La cuarta impugnación, ya el día de ayer ya habíamos presentado tres impugnaciones, el día de hoy es el señor Humberto de Chalar Flores, que prácticamente este señor ha sido viceministro de Seguridad Ciudadana de la época del señor Evo Morales. Y es por eso que nosotros estamos presentando, avalado justamente en el tema de la comisión y la convocatoria. De la misma manera, este señor, tenemos información que ha sido partícipe del gobierno de facto de los años 80. Justamente en esa época, este señor ha sido parte y funcionario de ese gobierno de facto. Avalados también en el tema de la comisión y la convocatoria, estamos presentando esta impugnación. Creemos que este señor está ligado también al movimiento al socialismo, por esa razón creo que es la ficha del señor Quintana y también de esa manera estamos presentando esta impugnación. Hasta el momento, en las cuatro que han presentado, ¿cómo les ha ido? De las cuatro impugnaciones tenemos justamente el resultado del día de ayer de la señora Nadia, que ha sido inhabilitada. Creemos que ha sido pertinente la votación, en la cual prácticamente incumplía constitucionalmente, pero también del artículo y la ley que habla sobre el tema del defensor del pueblo. Hoy día van a ser lecturas justamente de las otras dos impugnaciones, que han sido justamente funcionarios públicos y que también han sido parte del magistrado, que habíamos dado ya los nombres, que es el señor Carizaya y el señor Teófilo, que en este momento están ejerciendo como parte de la magistratura. Nosotros estamos presentando ya estas cuatro impugnaciones, vamos a tener justamente, nos han pedido algunos colectivos que apoyemos, otras impugnaciones que el día de hoy están presentando, para poder tener justamente un defensor del pueblo idóneo, en la cual creemos que tiene que ser en este proceso que está teniendo para la elección del defensor del pueblo.